La taza de unimate. Vas caminando por la vida y de repente alguien se tropieza contigo y ¡pah! Se derrama el unimate. Y se empieza a regar por todos, todos, todos lados. ¿Por qué se derramó? Porque alguien me empujó. Eso sería como la respuesta lógica. En realidad, esa respuesta está equivocada. Derramaste el unimate porque eso era lo que tenías en la taza. Si hubieras tenido café, se derramaba el café. Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. Igual pasa cuando la vida te sacude. Lo que sea que tengas dentro de ti, eso es lo que vas a derramar. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes. Pero cuando la vida te sacuda, vas a derramar en realidad lo que tú tienes en tu interior. Eventualmente sale la verdad a la luz, así que es hora de preguntarte ¿De qué estoy llenando mi taza? ¿Qué cosas son las que voy a derramar? Amor, gozo, un montón de cosas bonitas. O, por el contrario, amargura, maldiciones, palabras feas. Trabaja para llenar tu taza con gratitud, con generosidad, amor y cosas buenas. Porque de lo que esté lleno tu taza, de eso saldrá cuando la vida te sacuda. Me lo dijo Paula. Tu vida lo vale. Tú lo vales. Trabaja para llenar tu taza, de eso saldrá cuando llenar tu taza, de eso saldrá cuando llenar tu taza.